¡Está aquí! ¡Matadlo! Vale, sí ¿Esta para dónde va? ¿Estás seguro o no? La cámara me ha engañado No sabía si eso era seguro o no Eh, ¿what? Pues, pues desde aquí era bastante más seguro ¡Vamos! 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 Eh, joder, ¿no me deja asaltar? ¡Vamos! Sí ¡Vamos! 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 Torres ha despertado algo temible ¡Vamos! 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 Creo que no! Creo que no lo he entendido Pero algo salió mal Y ahora ella está de nuevo fuera, sin rumbo ¡ah! Seque que volvió Era tan majestuosa Pertenecía a una raza de maravillosas criaturas Ya crearon a la gente como tú ¿Lo sabías? ¡Tu gente! Era sus herramientas ¡Siempre habéis sido eso! ¡y siempre lo seréis! Pásalo por Discord, la Galería Realmente. Experiencia. Oh, no. Aquí están. Esos templarios. Oh, puede que esta vez sean asesinos. ¡Idiotas, todos ellos! ¡Te envidio! Ella quería que yo la recibiera. Su experimento fue lo que hizo posible mi renacimiento como una de... estas cosas. ¡No te muevas! ¡Tírate al suelo! ¡Vamos! ¡Tiene un arma! ¡Guía a mí hacia el gris, amada! ¡Yo soy tu instrumento! ¡Baja la pistola! ¡Tírala! ¡Suelta el arma! ¡Vamos! ¡Fuera! ¿Tiene pulso? ¡Se está desangrando! ¡Atendedle! ¿Estás bien? ¿Puedes oírme? Hola, dime algo. ¿Estás bien? Vale. A ver. ¡Eh, hola! Gracias a Dios. ¿Cómo estás? ¿Tienes buen aspecto? ¡Ah, coño! La canción. Vale. Bien. Prueba a caminar. Voy a estar más rápido, fíjate. ¡Yo! Vino un médico. Dijo que no había de qué preocuparse. Que el líquido de esa jeringuilla estaba muy por debajo de la dosis letal. Me siento fatal por esto. Por todo. Todas las pruebas te señalaban a ti, pero siempre fue John. Las cosas que encontramos en su ordenador. Pídenos cualquier cosa que necesites. Has hecho un trabajo increíble. Hablando de eso, hemos terminado el trailer. ¿Te gustaría verlo? Por supuesto. Sí, sí, sí. Vamos allá. Lo he subido a tu base de datos. Puedes verlo aquí o en tu ánimos. Te encantará. Refleja a la perfección la esencia de la época. Cuídate. Y de nuevo, gracias. De nada, jefa. En un mundo en el que los piratas gobiernan las mareas, estos hombres descubren que nada es sagrado y que todos están entregados al rol, al saqueo y a las mujeres. Hola, señoritas. Este verano, Abstergo Entertainment te invita a embarcarte en la aventura de tu vida. Así que afila el sable, saca brillo a tu garfio y navega con los diablos del Caribe. Hola, Stelian. La experiencia virtual sin clasificar. ¡Ha revivido! ¡Ha revivido! De antes, lo digo en serio. Entregarnos todos esos datos es una lástima que nuestro hombre dentro haya sido tan... Bueno, ¿cómo lo calificaría? Fanático. Creo que fanático es lo más apropiado. Hacemos lo que podemos. Exacto, exacto. Bien dicho. Jun, era una oportunidad para meternos en los servidores de la nube de Abstergo y no me avergüenza admitir que la aprovechamos. Por supuesto, no sabíamos que te reclutó a ti para ayudarlo. Y como cabeza de turco por si las cosas se torcían, supongo que al final todo ha salido bien. O al menos casi todo. Lo que Sean quiere decir es que si quieres seguir pirateando, nosotros también. John te dio acceso de seguridad de nivel 3 antes de morir. Debes aprovecharlo. Los asesinos no tienen tantos recursos como los templarios, pero nos aseguraremos de que merezca la pena. Oye, Bex, deberíamos abreviar un poco. 20 segundos. Ah, pues. Buena suerte. Gracias. Un gran trabajo. En serio, deberías darte una palmadita en la espalda. Y... buen pirateo. Ok. Lo último, creo. ¿Y hemos terminado el juego? Caballeros, ¿qué os parece todo esto? Nos vendrán muy bien, pero nuestro objetivo debe ser dispersar nuestras operaciones. Vivir y trabajar entre la gente que protegemos, como nos aconsejó Altair Ibn Lajah. Bueno, hasta entonces, haz como creas apropiado. Edward, Wood Rogers ha sobrevivido a sus heridas. Ha vuelto a Inglaterra avergonzado y con una gran deuda, pero es peligroso. Terminaré ese trabajo cuando regrese. Te lo prometo. Hola, Anne. ¿Edward? Navegaré hasta Londres en los próximos meses. Me consideraré afortunado si me acompañas. Inglaterra está en dirección contraria para una irlandesa. ¿Te quedarás con los asesinos? No, en mi corazón no albergo la convicción necesaria. ¿Y tú? Con el tiempo, sí. Cuando mi mente se calme y mi sangre se enfríe. Barco a la vista hacia la cala. Eres un buen hombre, Edward. Y si echas raíces en un sitio más de una semana, también serás un buen padre. de la palabra. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! esta canción siempre me pone super blandito esta lloviendo gente esta canción siempre Y esperaba que hubiera sido una vez más tarde Total, ¿eh? O sea, no hay ningún otro Assassin que tenga un final así de bonito, tío ¡Ay! ¡Qué tonto se me ha puesto el día, ¿no? ¡Ay, joder! Sí, o sea, literalmente, es un final muy Redemption, ¿eh? Muy Red Dead Muy... Has llegado tu Redemption Lo has hecho Has llegado ¡Ay! ¡Ay! Padre, ¿siempre has sabido manejar una barca? El yacto es un barco, Jenny No una barca ¿Pero siempre has sabido? No No, aprendí tras irme de Bristol ¿Tras dejar a mamá? Bueno, no dejé a tu... No la abandoné sin despedida Fue un acuerdo, ¿lo comprendes? Un acuerdo entre tu madre y yo Ella dijo que la dejaste Decía que siempre hablabas de irte en barco y hacer dinero en el nuevo mundo Siempre quise tener un navío Es verdad Pero no por capricho Sino para sustentarnos Para cuidar de ella Y de ti Se está desviando a muerte, pero yo no voy a tocar nada No sabía que no sabías nada de mí Que solo escribías una vez al año y que no sabía dónde encontrarte Eso es todo, verdad Y lo siento mucho De haberlo sabido antes No sé Habría venido a casa Ojalá lo hubiera sabido Bueno, estabas ocupado, eso es lo que pienso Lo estaba, pero... Eso no habría importado Un barco puede llevar barcas Pero una barca no puede llevar barcos Fácil Vaya Todos son barcos en plazas grandes y pequeños Menos mi barca de juguete La que me llevo cuando me baño Es una forma inteligente de verlo ¿Te resulta duro hablar de Karol y Jenny? ¿De tu madre? No Murió hace unos años La he hecho de menos, pero ya está gira un poco ya porque sí que es cierto que no tanto no le vi mucho después de eso y lo siento lo siento por haber estado ahí contigo no pasa nada ahora estás aquí y vamos de aventuras sólo una muy pequeña es pero no podría soportar muchas sorpresas más sí seguramente sí si yo te contará no eso ya no es tan posible si no te diré algo y en cuanto estos vientos amainen te dejaré llevar el ya que llevarás un poco el timón antes de que anochezca pero ahí tiene la gallina justo al final no creas ballena y lo tienes qué bonito teatro no señorita jennifer kenway permítame que me presente jennifer scott por favor lo siento yo yo mi hija fue criada por su madre caroline hasta que falleció hace unos años jenny prefiere su apellido al mío disculpe mi ignorancia yo sí pero ella quizá no padre ayúdame sin embargo este granujilla es un kent sin embargo este granujilla es un kent sin embargo este granujilla es un kent